Pelayos de la Presa y Nábalafuente tendrán su escudo y su bandera, el país. Los ayuntamientos de Pelayos de la Presa, 1.113 habitantes, y Nábalafuente, 386 vecinos podrán izar por fin en sus balcones la bandera municipal y el escudo tras obtener la autorización definitiva por el Consejo de Gobierno de la Comunidad. El modelo ahora aceptado ha sido diseñado por un historiador de la localidad. En el cuarterón derecho se representa el acueducto de Segovia, a la que estuvo ligado el municipio en el siglo VI.